el que se acostó con tu día hoy te traigo cartel de santa piensa en mí y que el 80% de la persona que está viendo este vídeo no está suscrito al canal necesitamos que ese 80% nos ayude y se suscriban suscríbanse a este canal necesitamos su ayuda acabamos de llegar a 17 17 mil 17 mil suscriptores en este canal gracias a ustedes lo que están suscribiendo y no están apoyando con los comentarios con un like con compartir con la campanita con toda la vaina viene reacción esto me dio flow ese bono no ahora pero hace par de segunditos otra me dio la novela en antes como comenzaban dos mujeres y un camino pero hay cuatro mujeres pero no aquí hay uno aquí hay otra aquí cinco mujeres cinco caminos y un calvito tanto tan 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 rica sigue y mientras se besan dice que piensa en mí si se masturba lo hace pensando en mí guau rule i que movie ruling así que espectáculo está de ping el mío que hecho diablo déjenme como el agüito en los comentarios el agüito en los comentarios con lo de bonito también por favor el guau caliente de santa el mollo de lavabo please cartel de santa piensa en mí guau no sé si sí pero para mí que te han dicho mi nombre a ti me gustan pero dios mío a mí me gustan los mayores chico 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 guau 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 no estaban hablando mentira que esto era explícito y no te digo la cosa de la cosa que él no está diciendo tan al paso que se oye que se oye claro no diga que diga rápido no es para que tú lo oiga tú lo entiendas ok y lo que vamos el 28 segundos ok ok guau 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 cartel de santa de santa no tiene nada el cartel de los del diablo que te bendiga y que te crezcan los cabellos porque porque calvo se le fue los cabellos y el tipo dijo mierda mientras tanto las neuronas de la frecura guau como es como es de datos muy buena no le voy a la pesca por favor nunca lo voy a la pesca no que no que no que no cuando le voy a la pesca se hacen estos carros nuevos que son de que si warmers y entonces ponen el si warm a top y eso suena como que se están friendo los pescados ya de así no así no así no así no así no me suma resta no sé cuánto cuestan porque el chile me las presta yo la compraba gucci y ahora la llevan al versca piensa en mi mientras se besan dice que piensa en mi ahora la pregunta es el flow de esta canción pero yo sé por qué te cansé se preguntó cuánto vio tiene 37 millones de vio yo entiendo por qué tienes 37 de vio lo que pasa que tú mientras se besan mientras te besas i know yo entiendo porque si no te besaras no pensaras en mí pregúntale a tu tía, pregúntale a tu tía pregúntale yo ahora te voy a decir una cosa yo that girl is gorgeous la cojita es malísima yo that girl is gorgeous esta chavionita sí se me quité es bella una boquita bacanita una risita, unos ojitos estos son los videos que le gustan al negro un pelo ahí con su derecita I love those hoop earrings those hoop earrings, those hoop earrings are it son tres pesos son tres pesos, a mi no me importa aunque están de 99 cents pero los hoop earrings bellísimos eso un hoop earrings hace que una mujer se vea diez mil veces más bella de lo que ella es dicho por el negro mujer con hoop earrings se ve diez mil veces más bella de lo que estás en Puerto Rico entonces vi como dice el lápiz pero a lo que tú hicieron los colores somos narco iris porque somos rojo y nunca me aburrí del mañana mis perlas pa hacerla venir le gusta sentir hasta donde topa grita como le gusta sentir hasta donde topa el diablo el diablo la de pinga cartel de santa cartel de santa tú tienes que estar quebrado mi hermano y tú estás cantando así cayges una de la gucyote a ver por el chiqui por el Chiqui dolo por el Chiqui dolor 이거를 ¡Qué es el diablo! El diablo. ¡Ey, este niggas es... ¡Wildy! Ey, yo, este niggas es crazy, bro. Yo soy el machete que era atrosa con la masacuata vigorosa a veces se rosa... La masacuata vigorosa. ¿Cómo fue? Con la masacuata vigorosa. El diablo. Con el super salagín que le... Yo, este niggas es... ¡Wildy! Ey, yo, ey, yo. ¿Quién le dio un micrófono a este tipo? Yo, yo... ¡Está de madre! ¡Está pasado, amigo! ¡Eso, santísima! ¡Dios mío! Yo nunca pensé que había una canción como esta. ¡Wow, wow, wow! No sé cuánto cuestan porque el chile me las presta. Yo le compraba gucci y ahora la llevan al Bershka. No sé cuánto cuestan porque me las presta. Yo le... Yo, yo, yo... El tipo de freco. Yo, dios mío, dios, dios. En verdad, él no está rapeando duro. Es lo que está diciendo y una vaina que se está pasando. Yo, that's crazy. Yo le compraba gucci y ahora la llevan al Bershka. Piensa en mí. Cuando te haces besa. Piensa en que piensa en mí. Si se más pulva no se piensa en mí. No sé si sí. Pero me vi que te he hecho mi nombre a ti, bitch. ¿Cómo fue? ¿El que tienes eso por atrás es bestial? I think that's what she said. She's wailing, too. Wow. Everybody wailing. El DJ sabe lo que está haciendo. ¡Oh! Ese fue el video que se fue viral. Fue video de una mujer que no fue una noticia. Pero la estaban como entrevistando. Y le estaban preguntando eso como de masturbación. Entonces ella se fue a una. Se fue a una. Se fue a una hablando. Dije que, oh, no. Las mujeres que se masturban son un par de demonios. Una barra basada la estaba diciendo ahí. Esa misma es. Se fue súper salida en ella. Muy peligroso. Muy peligroso. Eso es OD. No está. Ah, es al final. Oh, Dios mío. No, no. Ya no hay más. Ya no hay nada. Espérate. Vamos a ver si hay más. Uno nunca sabe. Con Cartel de Santa no se sabe. ¡Cartel de Santa! ¿Sabes lo que ustedes tienen que hacer? Con el guaburazo vigoroso. Tienen que darle al suscribirse. Con el vigoroso. Con este vigoroso. Con este vigoroso. Va. Te lo suscribo. Vigor. Al suscripción. Vigor. A la suscripción. Vigor. A la suscripción. Vigor. Yo sé Creeping Films. Yo soy Jorge. Yo era Jorge al aire. No. Tú no le haces nada ni a la tía de ellos ya. Ya lo sabes. Ya yo sé por qué la tía no me está respondiendo. El cartel Santa está de pinga. Es el cartel del demonio. El yo, that is crazy. Agarra, agarra, agarra. Agarra, agarra. Agarra, agarra. Agarra, agarra. Agarra, agarra. Agarra, agarra.